El viernes 17 de noviembre el Banco Santander Chile hizo una colocación inédita en el mercado asiático, en particular en Hong Kong. Colocó 80 millones de dólares, que equivalen a 500 millones de renindis o yuanes, en esa moneda. Para conocer más detalles sobre esta operación que ha sido declarada como inédita porque es primera vez que un banco en Latinoamérica hace una operación en el mercado asiático, estamos con Pedro Murúa, quien es gerente de análisis y financiamiento estructurado de Banco Santander Chile. Muchas gracias por este entrevista. Gracias por invitarme. 80 millones de dólares. Es un monto bajo. ¿Por qué se colocaron 80 millones de dólares nada más cuando vemos que las emisiones de bonos en general son muchísimo más grandes que eso? Así es. Mira, porque fundamentalmente en el mercado local chino, las emisiones, en general en la mayor parte de los países se denomina una transacción benchmark cuando tiene un tamaño que todos los emisores pueden, en el cual pueden invertir. Y en Asia, ese tamaño son 500 millones de renindis hasta un billón. O sea, hasta mil millones de renindis. Hasta mil millones de renindis. Y para hacer una transacción debut, 500 millones de renindis era lo más adecuado. O sea, era una forma de testear el mercado también. De abrilo. De abrilo. Ya, perfecto. Y eso, traducido a dólares, bueno, es una cifra bastante pequeña en relación a las emisiones que hace un emisor financiero corporativo o a las que hemos hecho unos ocho años pasados. Por lo mismo, ¿qué relevancia tiene una colocación como esta para Santander? ¿Pasa por un tema de más forma que fondo puede ser? ¿Entrar a ese mercado? ¿Cuál es la...? Porque en términos de recaudación de dinero son 80 millones de dólares, poquito. Sí. Yo te diría que de ambas, de forma y de fondo. De forma porque para nosotros entrar a un mercado en el cual tenemos clientes, a los cuales accedemos y damos crédito a través de entidades chinas, para nosotros es importante tener acceso a financiamiento en esta moneda. Y de fondo, porque indudablemente también pasas a ser un nombre cubierto por los analistas de la zona y eso te permite continuar expandiendo y diversificando tus fuentes de financiamiento. Por eso, pero más que... porque eso va más por el lado como de la forma, porque en el fondo los 80 millones de dólares podrían haberlo conseguido en un crédito sindicado acá en una semana. Sí. A eso voy. En el fondo es entrar y ser cubierto por estos analistas. ¿Y cuál es la gracia en el fondo de entrar a Asia? La gracia de entrar a Asia, yo te diría que primero, poder tener fuentes de diversificación. Hoy día es un mercado que no nos permite hacer grandes montos de entrada, por lo que te comentaba antes. Hay una serie de cupos para los inversionistas locales. No es llegar y armar una inversión de mil o dos mil millones de reminbib. Pero creemos que esa geografía es el desarrollo del futuro. Estamos teniendo muchos clientes desde allá y creemos que va a ser una de las grandes reservas en términos de financiamiento e inversión en el mediano y en el largo plazo. China es el principal tenedor de bonos del Tesoro Americano. Así es. Es un dato. ¿Qué se viene? Van a poner, van a, con esta, porque fue un éxito, digámoslo, tuvieron una buena tasa. ¿Cuánto refresquen los números? ¿Fue una tasa de un 2,4? Fue un cupón del 3,75% que equivale a niveles de liveware más 120 puntos básicos. Y fueron, es una tasa, es una tasa de 10 años. Dos años. Dos años, perdón. Dos años. Y además, ¿quintuplicó la demanda? Tuvimos, tuvimos, tuvimos dos veces la demanda, casi, casi 900 millones de ramipis para una emisión de 500 millones. ¿Duplicó el fondo? Sí, lo que es para esa zona bastante bueno, porque en general el inversionista asiático no espera, a diferencia del americano y del chileno, no coloca su orden pensando en que la prorata va a ser un 20 o un 30%, coloca su orden pensando en llevarse al 100%, con lo cual tener dos veces la demanda fue ciertamente... Un éxito. Por lo mismo, ¿la próxima emisión se viene por 600 millones de ramipis, 800 millones de ramipis o van a irse por los mil millones? Tenemos varias cosas en carpeta. En general, yo te diría que primero necesidad es de continuar diversificando nuestras fuentes de financiamiento. Eso implica que podemos seguir haciendo cosas en el mismo Hong Kong, en el resto de países asiáticos, o continuar, no te olvides que también fuimos pioneros con este mismo tipo de transacciones en Suiza, fue uno de los primeros chilenos en emitir en Suiza, en Franco Suizo. El ejercicio fue similar, el tamaño distinto, porque es un mercado que también te permite hacer emisiones de mayor tamaño. Pero creemos que eso tiene un valor, tiene un valor importante del momento que no dependes absolutamente de uno o dos mercados, como es el mercado chileno, con bonos en UF, o el mercado americano, exclusivamente con bonos en dólares. O sea, esto es, en el fondo, poner los huevos en distintas canastas, completamente. ¿Cuándo vamos a tener noticias de una nueva colocación exótica por parte de Santander, Chile? No te lo puedo decir con certeza, pero nosotros siempre estamos mirando diversas geografías y buscando oportunidades que sean atractivas, tanto en términos de diversificación como en términos de costo para el banco. ¿En costos conviene o es más barato colocar un bono acá? Nosotros, todas las emisiones que hacemos en los mercados internacionales tienen, al menos, aunque sea muy pequeño, un ahorro contra el mercado local. Es parte de la estrategia que hemos venido desarrollando durante los últimos tres años o cuatro años. Y para tener una idea, ¿cuáles son las monedas que están explorando independiente de los Rambin, BIS y los francos suizos? ¿Qué otra moneda también está en carpeta? ¿Los Rambin sudafricanos? Yo te diría que han habido algunas emisiones, no nuestras, pero en Hong Kong Dollars, en bar tailandeses, soles peruanos, pesos colombianos. Hay una gama bastante amplia de monedas a las cuales se puede acceder. Yo te diría que el tema fundamental acá es buscar la diversificación, pero no como un objetivo en sí, sino que aprovechar el tener diversificación si vas encontrando oportunidades de arbitraje. Y básicamente lo que nos dedicamos es a buscar esas oportunidades y cuando las encontramos sacar provecho de ellas. Para cerrar, ¿cuántas monedas tienen ustedes actualmente? ¿En cuántas monedas han emitido? Refiriéndonos a las emisiones internacionales, hemos emitido en dólares, en pesos, en francos suizos y en domingos. Y en Rambin, BIS, o sea son cuatro monedas más la moneda local. Así es. ¿Cuánto es más o menos una meta que puedan tener en términos de diversificación de la canasta de monedas? Llegar a unas cuantas. No hay una meta específica ni en número de monedas ni en mercados. Esto no se trata, no es un objetivo en sí el hacer cada vez una transacción más exótica. Yo diría que el objetivo es diversificar, de paso conseguir un buen financiamiento que nos permita entregar productos más competitivos a nuestros clientes y poder desconcentrar un poco de los habituales inversionistas, tanto en el mercado americano como en el mercado chileno. Excelente. Bueno, esperamos entonces tener novedades pronto de la próxima colocación exótica de Santander Chile. Muchas gracias por este previsto. Gracias a ti. Muy amable. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.